Las neurociencias podríamos decir que lo que hacen es de forma sinérgica, son diversas disciplinas como la psicología cognitiva, la neurofisiología, la neurología, que estudian los procesos mentales y el funcionamiento del cerebro humano. El paso que hemos dado es intentar acercar esos resultados de esas investigaciones al mundo de la empresa, al mundo de la economía y al mundo del marketing, al estudio del consumidor. La verdad es que, por ejemplo, en mi propia compañía nosotros tenemos toda una división que utiliza y acerca la ciencia al mundo de la empresa y puedo contar cosas que no es que son futuribles, sino que ya se están realizando hoy. Podemos, por ejemplo, mejorar la creación de estímulos audiovisuales, podemos validar la creatividad desde un punto de vista científico, podemos aportar en la creación de producto. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, algo como el sabor no está en la boca, está en el cerebro, el gusto. Entonces estamos trabajando con compañías del mercado de alimentación y bebidas en el diseño de nuevos productos. Podemos también aplicarlo dentro de recursos humanos, por ejemplo, en selección de personal, en bloqueos emocionales, en una serie de áreas que corresponden más al mundo de gestión del talento y gestión del conocimiento. Por ejemplo, la neurociencia es muy útil para ver modelos de aprendizaje humano. Nosotros, una gran parte de lo que aprendemos es a base de la experiencia, no solo de la memorización, y es un hueco en el mercado que existe ahora mismo y que ya hay compañías que solicitan. Lo que puede aportar la neurociencia cognitiva en el estudio, en el análisis del proceso de toma de decisiones humano, básicamente nos ayuda a disminuir ese gap que existe entre la declaración consciente de un individuo sobre por qué voy a hacer algo, por qué lo he hecho, y la realidad inconsciente. Nosotros nos han educado para verbalizar razones, no emociones. Sin embargo, el 90% de la información que gestiona el cerebro humano está en un plano inconsciente. Eso quiere decir que la investigación convencional tiene una limitación a la hora de saber por qué tomamos una decisión de cualquier índole, de consumo, financiera, personal... Entonces, nosotros lo que intentamos desde la neurociencia cognitiva es intentar averiguar esas variables que influyen y que están en un plano inconsciente y que el individuo no verbaliza porque, precisamente, ni siquiera puede hacerlo, porque están en esa mochila emocional que llevamos todos y que está compuesta, entre otras cosas, por la educación, la influencia cultural o las propias experiencias que tenemos. Bueno, yo soy una fan de la creatividad, de la creatividad de imaginación y la creatividad de business, de negocio. Y, bueno, según el propio modelo, por ejemplo, de universidades como Harvard, yo soy una fiel practicante del modelo de intersección creativa. Ese modelo, básicamente, lo que te dice es que para ser una persona creativa facilita mucho, entre otras cosas, mezclarte, conocer, trabajar, vivir con personas que sean de otro sitio, con experiencias, con sociedades que sean distintas a la tuya. Esa intersección de experiencias, de valores, de comunicación, siempre enriquece y siempre hace que el resultado final sea distinto. Por eso, los equipos altamente eficientes en creatividad suelen estar compuestos por perfiles absolutamente diferentes, pero trabajando sobre un objetivo común. De hecho, me parece una excelente idea hacer este tipo de programas donde se saca de su referencia habitual a determinados estudiantes para llevarles a una visión nueva, una experiencia nueva, con personas distintas y con referencias culturales diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!